Primero que nada, yo creo que tener mucha salud, porque depende de la salud que podamos hacer muchas más cosas en la vida y después en lo profesional, tener un gran año, ser un jugador constante y estar mucho tiempo aquí en la selección y tener con la familia y con la pareja, mucho amor. Primero que nada, espero tener mucha salud, pasar un año a gusto con la familia y poder seguir cosechando triunfos y cumpliendo metas. Que haya mucha salud, principalmente que la unión de familia se permanezca estable y sobre todo que con los respectivos equipos, en mi persona, con el club, nos vaya mejor. Esperemos tener una buena campaña y sobre todo representar muy bien a México en el torneo que viene, que es de la Libertadores, que es lo más importante y aquí con selección esperemos consolidar nuestra carrera y hacer muy bien las cosas. Para el 2016, mi deseo personal, pues salud, que mi familia esté bien, en lo profesional, ganar triunfos con el Villarreal y con la selección hacer cosas grandes también. Que así como empezamos este proceso, lo terminemos muy bien y con mucha salud. Bueno, tengo muchas cosas que quisiera pedir, quisiera desear, pero bueno, uno en concreto sería seguir triunfando en Europa, que es mi intención y bueno, seguir en estas convocatorias a la selección para poder llegar al Mundial de Rusia. Bueno, primeramente, mucha salud para mí, para mi familia, para los seres queridos y lo más importante en lo futbolístico, poder seguir siendo convocado, poder seguir siendo tomado en cuenta y poder hacer un buen torneo que me permita llegar a la selección y llegar a Rusia. Bueno, pues seguir cosechando triunfos primero en mi equipo y aspirar a seguir veniendo aquí a la selección. Seguir teniendo a la familia y principalmente cosechando cosas que siempre se puede crecer, creo. Tengo mucha salud, que sean muy unidos con mi familia y que tengan mucha salud de ellos también. Y cosechar muchos éxitos también aquí con la selección, tener muchos llamados y que nos vaya muy bien. Bueno, tener mucha salud y seguir creciendo en lo personal y tanto en lo futbolístico como en mi vida personal. ¡Gracias!